Cuando la fiesta del año gire fuera de control... ¡Resiste! Las cosas se pondrán muy... ¿En dónde estamos? Más bien... ¿Qué? Somos ahora... Acuáticas ¿Quién había oído de un pez gato? Yo soy Posea, guardiana de todas las criaturas del mar Oiga, les dije antes que se comportaran cuando hago mi acto de diosa ¿Tú fuiste quien nos trajo aquí? Yo te traje a ti, Laguna Blue Enfrenta tu temor más profundo y encuentra el camino a casa Ahora... ¿No podemos ir a casa hasta que Laguna arregle alguna imperfección? ¡Tiene demasiados! Con Laguna inmersa en problemas... Laguna... Cal... Solo quería ver si ustedes tienen agallas para competir en el show de talentos Las mejores acuabailarinas estarán ahí Ya no bailo más Las chicas deben ayudarla a encontrar la clave para enfrentar su temor de la infancia La leyenda dice que si miras al Kraken a los ojos y sobrevives Entonces nada te volverá a dar miedo nunca Así que tengo que mirar al Kraken Superaré mi pánico escénico Es demasiado peligroso Aterrador y peligroso Mucho más que peligroso Lo voy a hacer Bien Entonces no vas a ir sola Sumérgete en un mundo de Monster High totalmente nuevo ¡Hay que hacerlo! Monster High El gran arrecife monstruoso ¿Puedes hacerlo Laguna? Yo sé que sí Una nueva película de Monster High Próximamente ¿Vos? CC por Antarctica Films Argentina